Tú eres todo el motivo que tengo Pa' vivir en el mundo traidor Porque tú llenas toda mi vida Me das amor, besos, cariño y valor Quiero que me digas amor, si no te viva Yo te quiero con locura Pero pronto con pasión Yo te conozco y te mando la vida Y todo lo que más quieras Demostrándote mi amor ¡Ven, vamos, 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 vamos! ¡No socorro, las arlindas chiquitas! Rosa linda, adivina, mujer hermosa Que te muevas con aroma de castigo El color de tus mejillas es de rosa Y en tu boca brillan perlas al reír Los ojos dos estrellas que iluminan Con destellos y los ríos sin color Tus ojitos en mi mente dan la vida Al mirarlo me abroquecen de pasión Quiereme mujer, bésame por Dios Amame lo menos un instante Mírame otra vez Que tus ojos son Mágicos en canto de ver No me digas, no, déjame soñar Un solo momento en tu querer Aunque ya después tenga que olvidar Esa breve dicha que soñé Tantos años de soñar con tu hermosura Y hay ganas por el rato de feliz Tantos años de soñar con tu hermosura Que te metes, te lo guardo para ti Si mi vida me la pides con un beso Y hoy yo la vida te doy sin vacilar Un instante de soltísimo y peligros Me paseaba por toda la enfermedad Quiereme mujer, bésame por Dios Amame lo menos un instante Mírame otra vez Que tus ojos son Mágicos en canto de ver No me digas, no, déjame soñar Un solo momento en tu querer Aunque ya después tenga que olvidar Esa breve dicha que soñé No me digas, no, déjame soñar Máluda